Naranana, narananalay, naranana, narananalay, 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 narananalay Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Endless Space 2 Nuestro nuevo capítulo en esta semana y hoy lo primero que quiero hacer es enviar el bégimo económico que lo enviamos a, espérate, bégimo económico, lo íbamos a enviar a Mikre, no lo vamos a enviar a Mikre Porque Migre daba antimateria, sí, pero tenemos 135 de antimateria, tíos Nos interesa más mandarlo a Zaurac ¿Por qué? Pues porque en Zaurac hay adamantio Que es lo que queremos, adamantino, adamantio, adamantio ¿Se dice adamantio barba? Ya, lo sé, por eso le he dicho adamantio, ¿verdad? Eh, qué gracioso soy, ¿verdad? No, no soy gracioso Finalizamos el turno porque no hay absolutamente nada que hacer Quizá tengamos que reformar alguna ley Para que nos tenga algo más de Key porque estamos perdiendo Key a marcha forzada ¿Qué tenemos aquí? Bien, polvo, estoy fuera esperando a que alguien se haga con él Y os hemos elegido para que no os ayudéis a hacernos con él Pero tened cuidado con este espacio, pronto recibiréis una propuesta Lleva diciéndome, es una hora, bueno, una hora, no sé cuántos capítulos y todavía nada En fin, vamos a ver, nos quedan tres puntos, tres puntos, tres turnos para los planes del arrasador Y estamos enviando a nuestra amiga Rilkata, a la flota de Arturus Y todas las naves están yendo a Janus Os estoy poniendo un poco al día, ¿vale? Si habéis o no os acordáis del capítulo anterior ¿Por qué? Pues porque los Riftborn, o sea, Riftborn, perdón, los Incolumes se rindieron Básicamente Y yo lo que voy a hacer es cuando se termine la cosecha del guardián Bueno, cuando se termine la cosecha del guardián Y que tengamos pleno control del sistema Que ahora mismo no tenemos Como veis no tenemos área de influencia Pues lo que no tenemos es el control del sistema Para que no esté esto lleno, no, o sea, este círculo se complete Que le queda nada A lo mejor un turno Eh, turnos para obtener, dos turnos Pues cuando tengamos dos turnos el sistema será nuestro En tres se terminará la cosecha del guardián Y lo que haremos después de eso será abandonar el sistema ¿Por qué vas a abandonar el sistema, barba? Porque, tíos, estamos en un 22%, siete de tres O sea, desafiante total De hecho vamos a abandonar varios sistemas No solo este No solo vamos a abandonar Aquarius Vamos a abandonar Indusa Y lo vamos a hacer ya La impresión en polvo me da igual A abandonar Indusa Fuera impresión en polvo Venga Y también vamos a abandonar No vamos a abandonar Giga Iba a decir vamos a abandonar Giga Pero no podemos abandonar Giga, tíos O sea Indusa hay que abandonarlo Y Aquarius también lo vamos a abandonar Vamos a abandonar esos dos de momento Lo demás se van a esperar ¿Qué tenemos? Una nave esperando Esto es un Végimo militar Que podemos mejorar Por 1505 No, se va a esperar Quédate para Ico Este cuadrón de naves 9 de 22 Nos lo traemos a Janus O se va a quedar ahí Este de 9 de 22 Se va a esperar A que hagamos algo más Podríamos hacer algo más de nave en Janus Pero estamos en pérdidas económicas Vamos a ver si podemos modificar alguna ley Dios A ver, tenemos esta que nos da capacidad del imperio Tampoco vamos a derrogar esta Algo que nos dé polvo Necesitamos algo que nos dé polvo Y si no hay nada que nos dé polvo No Esta tampoco Esta tampoco Esta tampoco Esta por punto de mando rival destruido Pero esto nos obliga a estar en guerra Que bueno, es necesario Y 10% menos de polvo No me interesa No tenemos ninguna que nos dé polvo Esto aumenta el daño 344 por turno Estamos ganando 145 Ese es nuestro tope 172 No Ley de vacaciones Esta que nos da un poquito menos de producción Pero nos aumenta el K Que es ganamos Quizá nos venga bien esta, ¿no? Más que la otra Independiente Militaristas Todas Todas Bueno, vamos a ver Las disponibles Vamos a elegir esta Creo Vamos a probar esta ley Porque nos viene mejor Que la que estamos utilizando ahora mismo Y vamos a finalizar el turno Por cierto Lo de la nave Lo dejamos acompañado Sí, fuerza aérea y tal Vale, perfecto Sé que algunos me habéis dicho Que queremos un nuevo escuadrón Para los asedios Pero todavía no va a ser Porque fijaos Que estamos bastante jodidos Y... Hasta que no estamos un poco más ¡Wow! Se ha aprobado la ley Y hola Soy el nuevo área de control del Végimo Gracias A ver, Gatria Vamos a ver lo que tenemos por Gatria Perdón, tío Se me va la voz Tenemos Gatria Que estamos terraformando De hecho, podemos volver a terraformar a Aridon No, pasando Aridon ni de coña Vamos a terraformar otro sistema Y podemos meter algo de aquí Aquí ¿Verdad? Por ejemplo O de aquí Que tienen sobrepoblación Que te cagas ¿No? De hecho, la sobrepoblación Pues va ahí Bien Aquí esto dejaría de penalizarnos A ver si ganan algo más De obediencia Que estamos perdiendo Obediencia A nivel de obediencia De la gente Vive Que ese tema Un valor alto De aprobación puede afectar A la producción de alimento Y de... Ya, sí Y de influencia Pero va a ser que estamos bastante jodidos En fin Vamos a repartir O deberíamos de repartir un poco más la población Que aquí Que como nos está aportando Nos aporta guay ¿No? No quiero más población aquí La debería mandar a otro lado en todo caso Pero bueno Ya cuando tengamos los rituales El próximo ritual Que es la siguiente Ahora mismo el del dios sol No nos interesa Pues ya Iremos sacrificando un poco de población Para controlar esa sobrepoblación Y tenemos un escuadrón en Indusa Que se va a poner a autoexplorar Porque realmente ahí no nos hace nada Vamos a mover las tropas Que están todas haciendo su ronda Y esta nave en un turno Va a llegar Arturus Para que nos lo dé por finalizado No sé si dejarla en Arturus Porque no sé cuántas quedan Para la misión Vamos a ver Wow Subida de nivel Que te cagas A ver Rilkat ha subido de nivel Le vamos a dar ¿Cuál era la de ciencia de Rilkata? La de ciencia perdida La de tropas de Rilkata esta Aplicamos ¿Quién más tenemos? Tenemos Darosantayas Que va a ser pues lo mismo Sistema no Esta que tenía daño de flota de energía Esa era la buena Y este Que es espada brillante Kogewa Que es nuestro titular Absorción de coraza de flota Por favor póngame dos para llevar Y ya está Tenemos Giso Que están aumentando Y aumento Los especuladores están comprando Proto Orquídea El bajo precio de la Proto Orquídea Y la amplia Reserva superiores a 25 unidades De una demanda sin cambios Ha provocado que los especuladores Monopolicen el mercado Vamos al mercado de la Proto Orquídea Un segundo A ver cómo estás A ver De lujo ¿Qué tal está la Proto Orquídea? Que no sé cuál es Esta No, 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 no ¿Cuál es la Proto Orquídea? Dios Esta Trova Roja Jadonice Álvarez Porbocidio Piedra del Vacío Creo que no lo conocemos todavía Y si no lo conocemos No podemos especular con él Una pena ¿Verdad? Pues nada tíos Ala Movimiento de tropas Seguimos moviendo Wow ¿Qué tenemos? Ah vale, sí Claro Sistema calamita Asegurado en Arturus Vamos a ver Las misiones ¿Cuántos sistemas calamita quedan? 5 de 7 Hostia Ese está en Mordor Y el otro Tendría que fijar la misión Para que me resulte un poco más fácil Ese es uno En Mordor también Quizá pudiera ir Quizá pudiera ir con este Voy a mandarlo aquí Vamos a mandarlo para allá Y de aquí Luego vamos viendo Qué tal Hacia dónde vamos Para intentar eso Tú te vas a quedar aquí En Arturus Por si acaso Vamos a esperar un par de turnos Hay en Arturus Yo qué sé Por si acaso Que no me termino yo de De convencer De que no venga Aunque bueno De momento no se ve nadie por aquí Y los softons son los que son más rivales Junto con los saltadores 15,7 De aquí Estamos perdiendo uno de aquí Por turno Cosecha del guardián Vale Quarius Es nuestro ya Fracaso Joder Pues si antes lo digo Fíjate El otro equipo ha cumplido el subjetivo Antes que tú Vale Tenemos que mantener 4 Pues fíjate Quarius Espérate Que tengo que fijar De nuevo esta misión Vamos a Fijarla Espérate No Así Uno Dos Tres Y cuatro Oh Y cinco Y seis Y siete Pues están todos un poco A tomar por culo Bueno Pollux Mira Arturus Aprovechamos que ya estamos Y vamos a mandar Que estábamos mandando aquí A nuestro No Estaba diciendo a nuestro héroe Pues fíjate Lo vamos a mandar a Tirus Son seis turnos A ver si gastamos Hacemos dos del tirón Y luego las otras dos las podemos conseguir Misión coperteo Iniciada Colaboración con Cataclismo Ya Bueno A ver si se abriman un poco los Los Lumeris Y aquí ha subido nuestro héroe El único que quedaba sin subir Ya tíos Que barbaridad Bueno Pues vamos a darle Vamos a darle Movimiento de flota Que nos interesa ahora que tenga movimiento De hecho No No se puede mover más Mira ya han llegado los dos Végimo Y le queda un turno para los planos del arrasador Pues luego tendremos que hacer un arrasador Porque nos lo pedía una misión Así que haremos un arrasador Giso Giso Y cosecha del guardián Enquarius Que no Si podemos hacer la evacuación Pues hala Adiós Quarius Como vamos de tal 22% Desafiante Tenemos que abandonar ese planeta Si o si Indusa ya lo hemos abandonado Arturus Estamos asegurándolo Y el otro que sería Sería Aquarius A ver Podremos pasar de Arturus Luego a Aquarius O mandar uno de nuestros héroes Por ejemplo Esplada brillante Coguewa Tiene dos de movimiento Y Daros Antayash También No nos interesa Nos interesa Los que tengan más movimiento Rilkata Que tiene cuatro de movimiento Y este tío Que tiene cuatro de movimiento Son los interesantes Para hacerlo Los otros Van a tardar la vida No merece la pena Vamos a mandarlos Vamos a seguir mandándolos Al combate Seguimos avanzando turnos Nos hemos quedado un poco descolgados En puntos La verdad es que hemos parado Estamos soltando Sistemas ahora Por lo que estamos penalizando Un poco En el avance Y hemos conseguido Los planos del arrasador Y ahora vamos a hacer Bacteria máquina Vale Pues ahora deberíamos De hacer un arrasador ¿No? Especialízalo Coloso Coloso Es la nave más grande Y poderosa de la galaxia Se puede incluir en una flota Y mejorar más Ya sea Teniendo más espacio Desbloqueando onda iónica Una poderosa habilidad Que inflige daño A todas las tropas Presenta en el nodo Ciudadela Ciudadela era Ciudadela era Lo que tenían Los incolumes Al especial Alicidad de Tuvegium Se convierte en una ciudadela Pásara A ser una fortaleza defensiva Multiuso La nave reforzará El sistema desaparece A través de esa especialización La ciudadela desbloquea La posibilidad de crear Mejora exclusiva en el sistema Que hijos de puta Claro Estaban haciéndome eso Me faltan los planos Del coloso Como es obvio El arrasador canaliza Todas las capacidades De su enorme casco Hacia un único potente cañón Y se limita Muchos números de espacios Pero a cambio Puede disparar misiles Que viajan Por la galaxia Desde lejos Para destruir sistemas solares Enteros Estrilla de la muerte En serio Se puede actualizar Para disparar Con más frecuencia O disponer misiles Más rápido Confirmar Pero, pero, pero ¿Cuánto cuesta? Hostia Que palo 1100 Confirmar Porque no lo pide la misión Si no Dame un arrasador Por favor Dios No voy a hacer otro Porque es caro de cojones Pero Dios De mi vida Una puta estrella De la muerte Luego habrá que ver Como dispara y eso Pero a ver Tú has abandonado Aquarius Y estás yendo El Cedegimo Está yendo Hacia Zaurac Vale Tenemos que Habría que ir Hacia Aquarius En fin Seguimos desplazando Nuestras naves A lo largo De nuestra zona Más o menos Controlada Porque tenemos que hacer Las tareitas La misión Y bueno A ver si conseguimos Mira Tienen una empresa Logística Astrobrans Pues a ver si nos cargamos La logística Astrobrans ¡Eh! Tenemos aquí un escuadrón Bueno, un escuadrón Una nave No, este es el escuadrón De tres Que es de nueve veintidós A ver Bacteria máquina Madre mía Que velocidad tenemos Ahora chaval Cerraformar a sabana En Gatria A ver, vamos A Gatria un segundo ¿Qué tal tenemos Gatria? Señores Está parado Gatria Está parado Gatria Menos 395 Por turno Por favor Imprimganme Pública en 3D Necesitamos polvo a saco Dios O sea Increíble El polvo que necesitamos Estamos con déficit Bueno, pues ¿Y qué hace? No, 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 no No, no Está yendo Hacia Indusa Y sabéis lo que significa Que vaya hacia Indusa ¿No? Colonización inmediata No, ni de coña No, me niego Nine Nine, nine ¡Uy! ¿Esto qué es? Vigimo militar ¿De quién? ¿Vigimo militar ¿De nadie? Es blanco ¿De quién? ¿Piratas carroñeros? ¿En serio los piratas Tienen Vigimos también? ¿Qué me dices? ¿Loco? A ver Quédate aquí Que vamos a hacer La misión esta Y vamos a mandar Sondas, tío Para ver aquí ¡Eh! Hola Drackel En serio, tío ¿Cómo van los Los Volters, eh? Los saltadores De las nariz Atacar No hay ninguna De las fuertes enemigas Tocando Mira, tío Se han metido La opción nueva De atacar Con misión O sea, tienes El atacar normal Y el atacar De misión Por fin Bueno, vamos a seguir Explorando por ahí Que siga dando vueltas Vale, tú por ahí Tú te vas a ir Por ahí entonces, ¿no? Porque si has venido Por ahí Zilfi Bueno Eh, un turno Para llegar a Zaldac Perfecto ¡Ey! Están mandando ahí Una sondita A los Volters Madre mía Están en todo sitio, eh Esta gente Por favor Qué eficacia tienen Bueno, vamos a intentar Conseguir a Arturus Que nos quedan Seis turnos Y después la mandaremos A Rilkata Bien, asenología Análisis botánico Vale, perfecto Arrasador preparado ¡Oh! Quiero ver Esta nave Un momento Cero Me estás diciendo Que esto es Solo un puñetero cañón Y ya Es un puñetero cañón Y ya Pues qué putada, tíos Yo creía que iba También se podía disparar Qué putada Qué putada O sea No me vale de nada Misión y solitario Complecatada Ya tenga al menos Un arrasador ¡Viva! Sistema de selección De objetivos De Shikagoya ¿Qué? 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 ¿Qué tenemos aquí? No tenemos No tenemos nada aquí ¡Embajada de la Academia! ¡Hostia! La hacemos aquí ¿No? En Shikagoya Tío O sea Nos queda Shikagoya De hecho vamos a analizar la anomalía atmosférica Y luego vamos a hacer la embajada de la Academia ¡Loco! Y aquí podíamos bajar un poco el polvo de este que es volcánico Me genera Si lo terraforma a desierto Pierdo producción Pero gano polvo Y alimento Un poquito Pues vamos a hacer eso Y aquí casi que podemos hacer lo mismo ¿Verdad? Terraformar a desierto Pierdo otro poquito de producción Que tenemos bastante Y ganamos otro poquito de alimento Por favor Un poquito de alimento ¿No? Que aquí tenemos déficit de alimento Luego el crecimiento es Mugre Y tenemos mejora de intercambio colonial Arrasador preparado ¡Qué decepción de arrasador tíos! Pues entonces Entonces El otro estaba por aquí creo Plano del coloso Entonces es este el que lo peta Vamos a hacer ¡Uah! 24 turnazos chaval De hecho no tenemos nada más que nos dé punto de mando ¿No? En lo que nos queda investigación No Solo nos quedarían los puntos de mando De aquí Que no podemos hacerla todavía Nos dice que Todavía nos faltan Investigaciones de este anillo Gestión de la flota A ver Módulos que nos interesan Un módulo Rescatador de adamantino Tácticas Tácticas Trajes de supervivencia Módulo defensivo Este me puede interesar Estos dos me pueden interesar La verdad Vamos a darle Son seis turnos Y otros seis turnos Vamos a utilizar esos Y después Si necesitamos algo más de aquí Por ejemplo Los cazas Pueden venirnos bien Pero quiero los planos del coloso Tío Y los quiero ya Y esto que es Batería de efecto explosivo Interesante Ya lo estudiaremos De momento Estamos con lo que estamos Bastante contentos Venga Movimiento de tropas Están viniendo Ah, que son aliados ¡Hombre! Vaya, tenéis una fronte Es solamente para entrenar ¿No? Lo tengo todo Tengo esto controlado Putas de fondo Me encantan O sea que tenemos Colegas Estos Son piratas Pero colegas Porque son Rejuvenezadores Bien Pues Yo que me alegro Que vengáis a ayudar No me hace mucha falta A ver Vamos a mandar Quiero mandar Zaudrak Si, no me cuentas La vida de Zaudrak ahora Quiero mandar Una sonda minera Aquí Que me saque Adamantio Saco Necesitamos Adamantio Para la mejora De esta Que tal ¿Cuántos turnos son? Cinco turnos Bueno Nos quedaremos aquí Con el Vegemod Este El Vegemo Y aquí tenemos Dos Uno que Mira Ahora podemos unirlo Buah Pero Este Vegemo Se va a quedar aquí Durmiendo Que te cagas Tú no Tú te vas a quedar aquí Defendiendo Que putada Creo que podemos asignar Incluso un héroe ¿No? Al nuevo Vegemo A este Vegemo Si se le puede asignar No, no se le puede asignar Esta flota está ocupada Claro, está ocupada Porque está durmiendo A ver Se le puede meter en tropa Pero no me No me interesa Tío Este Pues bueno Lo podemos utilizar luego Pero vamos a ver ¿Tú qué necesitas? 120 de Quadrinix Y 120 de Oricalco GG 120 de los dos recursos Más raros En el puto sistema En la puta galaxia Ok Pues ya si eso En otra serie Ya Hacemos eso 120 y 120 O sea Hay que conseguir Dos planetas Si estamos penalizando Que te cagas Por cierto Vamos a ver Como andamos de penalización Que estamos perdiendo Polvo infinito ¿Eh? ¿Qué hay? Uff Estamos cayendo en barrena Tíos Necesitamos entrar en guerra Ya A ver 21% Ha subido un poquito ¿Vale? Ha subido un poquito Estos son nueve turnos Tenemos que entrar en guerra Ya Ya Urgente Estaban mandando Esta colonizadora Va para allá ¿Qué tal si A ver El Végimo militar El arrasador No nos vale para nada El Végimo militar Pero tendríamos que esperar A que llegaran los demás Mira 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 No me va No me No me No me No me No me No me jodas Amistoso honesta Terminando la exploración ¿Dónde estás amistoso honesta? Si hombre Va a terminar la exploración Tira para arriba Tira para arriba No me seas vago Mira Sigue para arriba Te estoy diciendo Anda 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 He descubierto un agujero negro No lo he descubierto yo No lo he descubierto a él Que si ahí fuera por él Ya se quedaba quieto A ver Seguimos Nuestro Végimo está extrayendo Uuuuh Piratas Sal de ahí loco Sal de ahí loco Que vas a morir Vas a morir Te van a pillar A esa nave está muerta Que lo sepáis Ya Id haciéndoos La idea de que esa nave Está muerta Y no No O sea No Ni de coña Indusans Estamos locos Os vais a cagar Hijos de Vuestra madre No puede ser verdad Tíos Nos la están jugando los saltadores Pero que te cagas Análisis botánico Vamos con los planos del coloso Venga que necesitamos ese coloso Tíos Para entrar en guerra Venga Movimiento de tropa Hay que impedir que Indusa crezca más Fíjate como se está expandiendo Arturus Le quedan 4 turnos Bien Movimiento Que lentos son Que lentos son Y tú como vas aquí loco 4 turnos también Venga Vamos a mandar sondicas Que vayamos explorando el universo Has mandado una sonda para allá ¿Dónde estamos? ¡Ey! Estoy viendo una esta roja Vamos a mandarlo para allá A ver si averiguamos La certa A ver si averiguamos Quién es el enemigo ese rojo Que nos falta por conocer ¿Y tú qué? ¿Qué tal? Sí, mira Estos tienen un bégimo Científico Claro Son sofons ¿De qué va a ser el bégimo? Si no Vente por Aquí No tienes otra cosa que hacer Tira para allá Crúzate por ahí mismo ¿Qué tenemos parado más? Hostia puta Todo lo que hay aquí ¿No? A ver Tenemos saltadores Y tenemos sofons ¿Queréis salir de aquí? ¿A quién ataco? A los saltadores primero Y... El saltador primero Guay no Está ya en Zawdrak Fuera de aquí Venga No puedo atacar el otro Pero fuera No quiero que estéis aquí Esta es mi zona Y aquí viene un bégimo Que veremos a ver Ese bégimo es peligroso Pero bueno Luego va a terminar el rill El catapronto La podemos mandar de refuerzo Le quedan 3 turnos En 3 turnos La mandamos para allá Para refuerzo Creo que la guerra Va a tener que esperar un poco Es que la misión ¡Uh! Un nuevo nivel Madre mía Subió 2 niveles del tirón Aplica Aplica ahí Más movimiento Que sea más rápido Aunque bueno Ahora mismo va a estar parado Pero bueno Que sea más rápido Para luego Que nos interesa Turno 5 Bien Llevas ahí tu ratito Una pena Está aburrido Pero bueno Vamos a ver si cumplimos La misión Que recordad que la misión Nos daba un beneficio brutal En el late game Vamos a ver cómo vamos 22% Se mantiene ahí Tenemos que pelearnos Un poquito más ¿Qué tenemos aquí ya? Una nave Un arrasador Y el Véjimo ¿Lo mandamos a Dusai? ¿Mandamos el Véjimo a Dusai? ¿O lo mandamos a Indusa? Creo que deberíamos de mandar a Indusa Son 4 turnos Y a Indusa Que vaya Que vaya cayendo ¿Cómo está Indusa? 200 de 200 Nada Indusa va a caer Nos vamos a atacar ya Vamos a atacar ya a Indusa Ni me voy a frenar A ver si han arreglado el bug Porque han metido un parche hoy Ataque relámpago O sea A muerte Dios Tiene que caer No quiero verlo Vamos a ver si han arreglado el bug No han arreglado el bug Han metido un parche Para no sé qué Decide el destino de Indusa Así Del tirón Devastar Someter Someter el sistema Y su habilidad de ganancia Puedo someterlo ¿No? Indusa Sobetanta Ha sido sometido Botín Guay ¿Y qué? Este sistema Ha sido atacado Este turno No sufrirá daños Pero ¿Ahora qué? Tú Te puedes ir de ahí ¿Verdad? Te puedes ir por aquí Espero que no Oh Es bien ¿Y tú dónde vas? A Zaynes Ok Buen rollo ¿No? En Zaynes Este aquí lo dijimos Este que tiene Cuatro mil Y mil seiscientos Y nosotros tenemos Tres mil Y dos mil Largo, medio, corto Y nosotros Uf Está igualadísimo A ver ¿Cómo vamos aquí? En energía no ganan ellos Pero a corto rango Vamos Somos la polla Pues vamos a corto rango Del tirón de frente ¿No? Vamos de frente Del tirón Luchar Vamos Vamos Empate Tenemos ventaja Tenemos la ventaja Sí, sí, sí Lo vamos a echar O lo echamos O lo destruimos E Indusa Está sometido No puedo Porque he atacado No puedo atacar En sistemas más de una vez Supongo No sé Nunca he sometido O sea que no sé Quédate ahí Quédate ahí Porque no sé Lo que me van a decir Tres turnitos Para que termine Arturus Vamos a ver si conseguimos Por lo menos hacer eso Nos quedan seis Siete minutitos Todavía hay capítulo O sea que bien ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mensaje Podemos decir Forzar alguna Supongo que será forzar alguna Esta La sofonidad insiste Que dejes de atacar Nuestras flotas Sí, hombre Te crees tú Que voy a dejar de atacar Nuestras flotas ¿Qué tenemos de aquí? Para Detener ataques Más diez por tú Un sistema cerca Del sistema de barba roja Pues si no hay Ningún sistema cerca Y a vosotros Quiero imponer tregua Ni de coña Voy a poner tregua No quiero treguas Quiero guerras Daro, Santa y Ash ¿Qué le ponemos? ¿No tienes velocidad De movimiento tú, Daro? Más, tienes más daño Con eso me vale A ver Listo Se nos van Logis o Decinius Es figurado Comprándote la araña ¿Pero cuántos recursos De lujo hay, tíos? Última encuesta política Vamos que quiero La siguiente observancia, tíos Que es la que me interesa A ver ¿Cómo estamos? Hemos echado A los Ophons de aquí Tranquilo Perfecto Estamos ganando Un poquito de adamantío Por turno, ¿no? ¿O qué? ¿No? Se ha acabado Justo se ha acabado Este No me he fijado, tío No me he fijado Si me ha salido el mensaje Fuck Pues Se nos ha tenido Se nos ha tenido Que terminar Justo ahora Bueno Pues nada Seguimos moviendo tropas Tú te vas a quedar ahí Que hemos descubierto Ha terminado la exploración Sí, hombre Te crees tú eso ¿Dónde estás? ¡Uuuh! Dos Bégimos No, un Bégimo y una exploradora Y aquí tiene otro Bégimo Uff ¿Cómo están los Lumeris? ¿No? Tan fuerte Ah no, que es la academia Digo ¿Qué? Que tiene la capital No, la academia Sigue por arriba Tú no te metas ahora mismo Que están dándose Un pelín de candela aquí Vale Pues Creo que voy a mandar Demintaca a Janus Estos Por si acaso Me interesa más defender Janus Y esta gente ¿Qué? Puedo asediarlo de nuevo Batalla terrestre Ataca relámpago 100 de 700 Creo que con un bombardero incluso O una guerrilla Vamos a hacer una guerrilla Luchar Destino de Indusa Los podemos someter de nuevo Y ganamos 0 4 Tal, 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 tal Bueno Los devastamos Y nos los quitamos de en medio Vamos a devastarlos Fuera de aquí No quiero que estéis aquí Ala ¿Y esto qué? Dice Este sistema de terreno de caza Está perdiendo de población Mejoras y tal Vale Hemos echado ya A los De hecho Yo no sé si han sacado de ahí A la A la Argosi Supongo que habrán rescatado A la Argosi Venga Vámonos de vuelta No hace falta que vengas Te puedes dar la vuelta El pégimo Ya hemos terminado por allí ¿Tú qué? ¿Que has parado ahí? No Tira para adelante ¿Y qué tenemos por aquí? Han descubierto una nube de estelares Perfecto Maravilloso Nubes estelares Por cierto Tenemos la influencia Ya que nos recoja Estas nubes estelares Están dentro de la influencia De los De los saltadores Pero esta va a estar dentro De nuestra influencia Dentro de poco Y ganamos un poco de influencia Y de Y de ciencia Vale Bueno Bueno Por cierto Esto al estar dentro De nuestra zona de influencia No vamos a ganar nada Dorado y tal No Nada Pero Que pena tíos Que rabia A ver ¿Tú qué? Estás parado ahí Que no tienes nada que hacer Tira para cáncer Y tú estás yendo a Altair Que buena exploración Estamos haciendo Te vas a venir por aquí Por ejemplo Imperio en bancarrota En el próximo turno No me jodas 356 Necesitamos polvo Infinito Y estamos produciendo polvo Menos incinius En todos sitios Tío Dios Que desastre A ver Vamos al mercado a vender Tío Vamos al mercado a vender Porque esto es una ruina A ver Estratégico Vamos a vender 320 Por ejemplo Ya que he puesto el 2 Sin querer Lo vamos a dejar Y este otro 320 Why not Venga Tenemos 8000 Con eso nos da para un poquito Y de lujo Podemos vender un poco de hongo ¿No? Vamos a vender 100 de hongo Por ejemplo 874 Vale Nos hemos puesto en 11.000 Gracias Bueno Algo es algo Podemos Oricalco Quadrinix Hay 52 de Oricalco Lo que pasa es que ¿Cuánto cuesta disparar esto? ¿Cuánto cuesta disparar el loco este? 96 ¿Por qué ahora menos? ¿Por qué ahora menos? No entiendo ¿Por qué ahora cuesta dispararlo menos? Ah Espera 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 Se va recuperando por turno Libre Tras sobre tal sistema amistoso Durante 16 turnos O sea que Si espero 16 turnos Puedo dispararlo automáticamente Y gratis Si ya es así Por favor Por favor Que sea gratis Lo que puede ser eso Dios Y va a ser en el próximo capítulo Porque en este Obviamente en este no nos da tiempo Pero en el próximo Si que si eh Venga Finalizamos el turno Vamos a liberar este sistema calamita Quiero terminar los sistemas calamitas ya Dios A ver Que tenemos una nave aquí ¿Por qué? Tenemos una nave ahí suelta ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tú qué haces suelto? Atmosférica un pinza Es una flota Ah Por eso está suelta Porque es una flota que hemos encontrado Vale Pues vete para allá Encuentra a tus amigos Dos turnos Para que termine Arturus Y se nos va en giso de GK Venga Que ir a la próxima La próxima observancia Ya tíos Me interesa mucho Me interesa mucho La próxima observancia Nuevo recurso de lujo descubierto En Telaraña ¿Dónde? Planeta de los caden De los Sofons descubierto En Mordor Lupus En serio Me estás diciendo Que el puto planeta Origen de los Sofons Tiene oricalco Hijos de Y Telaraña O sea Dos de los recursos Más ricos De la puta galaxia Los tienen ellos Así de base Toma Que no están chetados Venga Ay Bueno vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué me marca una llegada? ¿Qué sistema hay aquí? Si no hay nada No hay nada ¿Qué llegada hay ahí? En fin Bueno vamos a finalizar Y espérate Ya podemos utilizar Sí La podemos utilizar En la que me genera Adamantio Por favor Ahí está Y vamos a extraer Uno de Adamantio Por turno ¿No? Efectivamente Pues bienvenido sea Por cierto Esta nave Me preocupa ¿Qué eres? ¿Un Végimo 12 Con 9000? 9000 y 2000 Ese nos da para el pelo 3000 y 2000 Ese nos da para el pelo Pero easy Nos vamos ¿No? Esto que yo ya me voy yendo Que yo ya me voy yendo Porque Ese nos casca Ese nos coge Y nos Viste de torero Vámonos 2 de key Y bajando Estamos perdiendo key A saco A ver Espada brillante Cogegua Subido de nivel Le vamos a dar más Más escudo Esto es experiencia De alcance C de visión Tampoco me Me molesta tanto Vamos a dejar Esto aquí Esto está Extrayendo ¿No está extrayendo? ¿Por qué no estamos Extrayendo ya? No sé por qué Ha dejado De extraer Se supone Que tendría Que quedarse La mina Ahí En fin Da igual Arturus Queda este turno ¿Y esto qué? Puedo luchar Pero si estos son De los nuestros ¿No? Si soy de los nuestros ¿Qué voy a luchar? Ataca la flota enemiga Más fuerte De la órbita Durante la misión De la academia En los sistemas Más calamitas Solo se pueden batallar Entre imperios De equipos diferentes Independientemente De la alianza Entonces no voy a hacer nada ¿No? Me voy a quedar ahí Quédate ahí Tú queda ahí Tranquilica Que en el próximo turno Está listo Padre yante Con Egoa Bien Y se han terminado Los gisos Vamos a terminar El turno 160 Creo así Porque ya hemos ya Media horita Trime Vale Madre mía ¿Cuántos sistemas Tienen los softons? Tío Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Qué barbaridad Tira para arriba Deja Trime ya Vete de Trime ya Vete aquí Sigue explorando por ahí Vamos a explorar un poquito La casa Tiene Zainers por aquí también Pero qué barbaridad Pero cuántos tienen Loco Kidel está parado Qué galaxia Más pequeña Vamos a ir a Dana No hemos llegado A ver Ramón va a lanzar la sonda Pero se ve que la sonda No ha llegado ¿No? ¿Cuánto le queda? ¿Dónde está mi amigo? Le quedan tres turnos ¿Cómo te llamas tú? Torbos Tres turnos Venga En tres turnos te dejo que te vayas Ah, que está llegando la sonda Pero no va a llegar Se va a disipar antes Bueno, mandaremos una exploradora Y tú te vas a quedar ahí Vamos a finalizar el turno No nos van a atacar No, son amigos Aunque el juego me diga Que puedo atacarlos y tal Son amigos No, no No nos vamos a pegar Y Arturus Arturus Sí señor Mensajito Arturus restaurado Nos vamos de Arturus Venga Ala Esto ya es nuestro Pues ahora Aquarius Todo lo que tarde Me da igual Vale Vale, pues Vamos a mandar este Bégimo ahora A Micre Hombre, ¿qué? ¿Qué haces aquí? ¿Vosotros? ¿Qué eso? Una nave amistosa Capacidad de expedición Tal A una exploradora Al favor Al favor Que está feo Piar a los amigos No somos amigos Al favor Fuera Mira, están viniendo Sofons por aquí A ver si nos cruzamos Con ellos No sé que hacen eso allí Se han quedado ahí Como diciendo Vale, pues ya Somos colegas y tal Vamos a Virgo Que están viniendo Sofons por allí Y no me fío Los Sofons están Churreteando ya ¿Están llegando a Micre? Sí, pero todavía No puedes hacer nada Bueno, pues párate en Micre Mira Tiene una sonda en Quarius Nos han dejado Una sonda en Quarius Vale, tenemos a Este Esta nave ya ha llegado Adorado Los mandamos a Dusai Mandamos a Dusai Aquí a nuestro amigo Tenemos para explorar Una anomalía ¿Qué anomalías hay por aquí? Varias, de hecho Coño Venga, vamos a traer esta Y nos da ¡Oh! Oratio Oratio exiliado Ok, mira que bien Oratio Que no lo encontrábamos Como raza Tira para arriba Vete a Dusai ya Vamos a mandar el Végimo Todavía no Es pronto para mandar ese Végimo Aquí Este no Este 9 de 22 Y tenemos aquí esta cometa Que vamos a venir Luego no teníamos una suelta por ahí Que está Sí, está yendo, de hecho A ver Sigue por allí Sigue Esto que es un Végimo 11.000 Dios Y eres Científico seguro Militar Oh Fuck Una bestia de carga Bueno, pues nada Seguimos mirando, eh Todo el mundo está ya con sus Végimos Cuando decía yo ¿No hay otra raza con Végimos? Sí, ya sí Claramente confirmamos Otras razas con Végimos Y los saltadores Son un coñazo Que os lo confirmo también Calgueros Giso Que solo tuvimos los saltadores Ya, me estás contando Que Polvo Me lleva diciendo una hora lo mismo Y nada A ver ¿Qué estamos terraformando? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa aquí, loco? Vosotros sois Ah, vosotros sois los que podemos pegar Pues fuera de aquí Volvemos a hacer la misma Tortuga para adelante Va a cobrar Va a cobrar Va a cobrar Saben que van a cobrar Empate Bueno, eso de empate Yo que sé No Empate Digamos que no han muerto Como no se vayan en este turno Van a cobrar Y que pierdan un Végimo Les puede joder Han mandado unas ondas Están viniendo a Iaz Esto es una Una exploradora Bueno, entonces tampoco Tampoco pasa nada ¿Qué tenemos aquí? Tú estás explorando Uh Anillo Esto ya no me va molando Pequeño, pequeño 8 de 10 A ver, tiene poco escuadrón, eh Yo creo que los Sofon Si nos ponemos tontos Salvo los Végimos Que los Végimos son una bestia Creo que podemos Hacerles pupita con ¿Está viniendo por aquí? ¿A dónde está yendo? Hacerles pupita con las naves normales Vamos a finalizar En el próximo turno Porque quiero Ahí estamos Quiero la observancia Torboth ¿Por qué Torboth? Ahora es Torboth el que lo peta aquí ¿Pero no era Espada Brillante Kogewa? Ahora porque es Torboth ¿Por qué ha subido más de nivel Que Espada Brillante? Por cierto, ya hemos Ya el sistema calamita restaurado Ahí está Antilus ¿Te podemos mandar Torboth a la certa? ¿Qué tal? Si te digo que vayas a la certa En 6 turnos se planta en la certa El tío Sí, es que es eficaz ¿Vosotros qué? ¿Y que deje de atacar a nuestra flota? No Paso Voy a seguir metiendo presión En vosotros Ya, bueno Que sí Que sí Todo lo que tú quieras Horatio En Janus Se van No les ha molado eso De que No lo ha curado Me han dicho Yo contigo no me junto No me junto con la chusma A ver Ya se han ido de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está esa? ¿Dónde? Anda está, amigo Que ahora no sé dónde ha ido Voy a Aquarius Me acerca Aquarius A ver ¿Ha venido aquí? No No está aquí ¿Puedo atacar? ¿Qué puedo atacar aquí? Anda Le puedo destruir la sonda Qué buen rollo, ¿no? Bueno, nos volvemos a Migre Movemos Venga Ya ha llegado Rilkata Rilkata también es eficaz, eh Rilkata también es eficaz Aquarius 11 turnos Para el próximo capítulo ya, eh Porque estamos en el turno 161 Mira, 3 Tiene un vejimo científico aquí ¿A dónde podemos ir? Desde aquí podemos ir a Zainés Y luego tirar para allá O seguir para arriba Vamos a Menis Te puedo decir que vayas a Menis ¿Desde dónde vas a ir a Menis? Desde ahí Pues vale ¿Y qué me queda más? Este vejimo que se va a quedar ahí esperando Y lo vamos a dejar aquí, chicos 2 de 4 Con 2 más Ganamos Lo de la misión de los Kalamita Aquarius está a tiro Entre comillas Y la acerta No está muy complicado Creo Vamos a ver lo que nos encontramos Pero bueno Son 5 turnos Y Aquarius 11 En el próximo capítulo Llegamos a los dos sistemas Si no nos ponemos Si no tenemos mucha complicación Conseguiremos la misión Y la bonificación Que nos implica eso En fin Hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis que estáis invitados Dejadme en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Y nada Dejad el like Y suscribí al canal Si os gusta el contenido Y pensáis pasaros más veces por aquí A ver más vídeos Pues eso Like y suscribirse Y nada Agradeciendo como siempre chicos El apoyo que le dais a las series Sed buenos Y nos veremos En el próximo vídeo Adiós